Vamos entonces a pasar a María Angélica Geli, que me dicen que ya tiene conexión, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. María Angélica, ¿nos escuchás? Desmuteate, María Angélica, a ver si... Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿comienzo? Comience, María Angélica. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la Cámara de Diputados esta nueva invitación y también al soporte técnico, porque como la doctora Mafia tuve algunas dificultades y me ayudaron muy generosamente. Yo quiero comenzar diciendo que la fundamentación de mi postura no es religiosa, no responde a ningún ideario más que al de la Constitución Nacional y dejo en claro que la fundamentación será jurídica. No creo que tengamos que utilizar aquí argumentaciones religiosas por muy respetables que sean o eventualmente mayoritarias. Y menciono muy rápidamente los artículos 19, 29, 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, el 75, inciso 22 en especial, y los tratados de derechos humanos que se refieren a la defensa de la vida desde la concepción y nuestro Código Civil y Comercial, que en el artículo 19 hace lo propio. Diría que, no voy a reiterar lo que ya expresé en una anterior presentación ante esta Honorable Cámara de Diputados, reitero que la defensa de la vida comienza con la concepción y que la protección de este derecho está expresamente establecida en el sistema jurídico. Por eso lo que diré tiene sostén en el sistema jurídico. Quiero hacer dos aclaraciones. La ley se postula como de interrupción legal del embarazo. El propio gobierno la publicita así en los medios de comunicación. He oído algunas presentaciones en esta reunión también hablando de interrupción legal del embarazo. No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar. Tenemos que acostumbrarnos, me parece a mí, a ser consistentes con lo que proponemos. Se trata de la supresión del embarazo y se trata de consagrar un derecho subjetivo a abortar por las razones que fueran. Esto me parece que es interesante para mostrar hasta dónde llega la caracterización de la ley. Para eso menciono el artículo 11 del proyecto, en el que al no admitirse la objeción de conciencia institucional va en este mismo sentido. No se trata de una despenalización, sino de la consagración de un derecho subjetivo a abortar y con una carga sobre los médicos de propiciar ante cualquier solución los abortos. Me interesa particularmente la cuestión de la objeción de conciencia que he escuchado aquí con muchísima atención, también referida por los expositores, porque aunque el proyecto de ley consagra en el artículo 10 la objeción de conciencia personal, lo hace de modo parcial, según lo interpreto trunco y condicionado. Es decir, en suma ni siquiera hay una objeción de conciencia personal que se pueda considerar tal. Y me refiero a lo que dice el proyecto en el artículo 10, que el objetor debe derivar a la mujer, bueno, dice al paciente, está tratando como enferma a la mujer gestante, a otro profesional sin dilaciones. Y lo más grave, dice que debe adoptar el objetor todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. Es decir, no se le obliga a que practique el aborto por sí mismo, sino a que lo haga tercerizando la práctica. Esto me parece que neutraliza en términos absolutos la objeción de conciencia personal. En cuanto a la individual, se lo planteaban recién a una expositora. Es cierto que el proyecto de ley no prohíbe especialmente la objeción de conciencia institucional, pero en el artículo 11, al establecer quiénes son los obligados a ejercer la práctica claramente, o si ustedes quieren, de modo indirecto, prohíbe la objeción de conciencia. ¿Y cuál es el problema aquí? Sí, el problema es que la objeción de conciencia institucional o la prohibición de objeción de conciencia institucional vulnera en términos absolutos la objeción de conciencia personal de todos y cada uno de los miembros de la institución, de la asociación, que se asocian con una cosmovisión protegida por la Constitución Nacional. Sé que tenemos muy poco tiempo y entonces, para reforzar esta idea, quiero referirme, porque muchos dijeron, me parece que el doctor Gil Domínguez, y si no fue él, me disculpo, alguien dijo que la objeción de conciencia siempre es personal porque los derechos humanos, no, fue una de las expositoras, los derechos humanos, sí, se conceden a las personas porque las instituciones no tienen conciencia, tienen la conciencia de sus integrantes. Y si esos se reúnen con una cosmovisión respetable, por cierto, no puede imponérsele una acción por vía del Estado que violenta esa cosmovisión, que es de defensa de la vida, nada más ni nada menos, en concordancia con los derechos. Gracias. 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 Y me parece que esto hay que pensarlo con mucho detenimiento. En lo que ha mencionado el doctor Gil Domínguez no fueron tratados o convenciones, si no. Por favor, vamos. Vamos. Resumiendo. Informaciones. Termino. Informaciones o informes que han emitido los tratados de derechos humanos. Recuerdo aquí el fallo del voto del doctor Rosati a propósito y también el dictamen del entonces procurador Righi a propósito de las obligaciones que ha contraído nuestro país. Con los tratados, las interpretaciones tienen valor, tienen valor retórico, por supuesto que sí. Tienen valor dentro de lo que acompaña el tratado, pero no tienen, no pueden modificar el sentido del tratado. Muchas gracias por su paciencia. Al contrario, muchas gracias a usted. Se la he escuchado perfecta.